Soy nacido en la Huasteca Ay, la, 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 la Soy nacido en la Huasteca En la Huasteca me crian y tiran Ay, na, 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 na Ay, na, 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 na Saca trouil y carne seca Frijolitos y café, muy bien Ay, la, 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 la Saca pins y carne seca Frijolitos y café, muy bien Ay, na, 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 y yo persigo a mi prieta que en mis brazos la ruye muy bien Ay, na, 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 na Ay la la la, ay la 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 la, si supieras que llorando, se calmarían tus enojos, oye, ay na na na, yo me viviría regando, con lágrimas de mis ojos, oye, ay la la la, ay la 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 la, yo me viviría regando, con lágrimas de mis ojos, oye. Ay la la la, ay la la la, con lágrimas de mis ojos, la tierra que andas pisando, oye.